La expectación que está al máximo en el Hotel Mirage de Las Vegas en el estado de Nevada. Enfrentamiento eliminatoria oficial. Ahí tienen al rudísimo, al rocoso policía sudafricano de Johannesburgo. Y ese es su rival, el temible Riddick Bowie. Calzón negro, prácticamente dos auténticos gigantes en el ring. Y como les hemos comentado, una eliminatoria oficial. El vencedor de esta pelea se tendrá que encerrar en un cuadrilátero con el actual campeón mundial de los pesos pesados, Evander Holyfield. 1'94 mide el boxeador sudafricano, 31 años. 1'98 el estadounidense de Brooklyn, de Nueva York, 24 años. Intentará manejar el jab de izquierda Riddick Bowie, que lo hace magníficamente bien. Muy valiente en estos primeros compases. Los dos boxeadores han salido sin ninguna precaución defensiva, como pueden apreciar. Miss Lane, el árbitro, un magnífico árbitro para este espléndido enfrentamiento. Consignas desde la esquina de uno y otro Pugil. A la esquina de Riddick Bowie, constantemente indicándole que ya ve, que ya ve con el directo de izquierda. Muy tranquilo, magnífica la planta física que sí ve el Pugil sudafricano, Pierre Coetzer. Recuerden todos ustedes cómo le puso en el piso al negro José Rivalta, al cubano José Rivalta, en una pelea durísima. Ahora ha lanzado buenos golpes Pierre Coetzer a Riddick Bowie, que ha tenido que recular. Muy tranquilo, a pesar de todo, bien aposentado de piernas el neoyorquino Riddick Bowie. Lo mejor de Pierre Coetzer, desde luego, es su gancho de izquierda, es muy bueno, su coraje, tiene una gran testiculina, es un bravo, es un buen encajador y es un magnífico fajador. Lo mejor de Bow, el jab de izquierda, el cross de derecha y también tiene buena cintura. Mayor calidad quizá por parte del Pugil estadounidense y mayor fuerza, más acometividad por parte del boceador sudafricano. Muy bien, ahora ese 1-2 perfecto de ejecución de Riddick Bowie, como siempre, haciendo la pelea típica en él, con intermitencias, pero demostrando desde luego que tiene auténtica clase de campeón este Riddick Bowie. Muy fuerte ahora el ataque del sudafricano Coetzer, lo ha aguantado bien, lo ha tomado perfectamente el boxeador Riddick Bowie, que nos recuerda un poco en su vestimenta a Mike Tyson, va vestido de negro y con los botines negros también. A Mike Tyson y al legendario Joe Louis, efectivamente. Riddick Bowie está recibiendo ahí un duro castigo por parte de Pierre Coetzer, muy valiente el sudafricano. Uy, qué dos derechas se ha tragado, ahora ha dado la vuelta. Qué primer round entra en extraordinario, perfecto, cuatro derechas consecutivas, la quinta de Riddick Bowie. Se engalla Riddick Bowie perfectamente, ha levantado la pelea, perfecto. Bueno, qué gancho se ha tragado ahí Riddick Bowie. Impresionante este primer asalto que estamos viviendo entre estos dos boxeadores, dignísimo de este campeonato, prácticamente un campeonato del mundo. Una eliminatoria oficial por el título del mundo. Qué gancho al final, qué oper, le ha estallado en la mandíbula a este hombre Xavier. Un primer asalto súper espectacular. Extraordinario, muy valiente Coetzer, ha sacado todos los misiles, descarga a fuego, a discreción. El crochet de derecha de Bowie es muy duro. Vemos aquí estos momentos estelares de la repetición. Ha fallado afortunadamente para Riddick Bowie el cross ese de izquierda. Ahí en cambio el crochet de derecha ha explosionado en el mentón del sudafricano. Un primer asalto espléndido. Vamos directamente al segundo round. Combate pactado a 12 asaltos. Ahí tienen este enfrentamiento. Desde luego que el primer asalto ha respondido a la expectación que había despertado este enfrentamiento. Por primera vez el público quería ver a un hombre duro. Auténticamente que sabe lo que es sufrir en un ring frente a Riddick Bowie. Con un récord extraordinario Riddick Bowie. 29 peleas, 29 victorias, 25 por la vía del clorformo. En cuanto entran las manos de Riddick Bowie sus adversarios visitan la habitación del sueño. Ahí está la contestación también por parte del sudafricano. Qué durísimo el intercambio de golpes. Y cualquiera de los dos se puede ir a la lona. Muy bien ahí Riddick Bowie. Que ha hecho que se le aflojaran las piernas al boxeador de Johannesburgo. Al policía Pierre Coetzer. Un combate entre dos tremendos pegadores. Da la impresión de que esto no puede llegar al final. Observen ahí qué manos, con qué potencia, con qué violencia están impactando uno y otro púgil. Un 86% de knockouts para Riddick Bowie. Un 69% para Pierre Coetzer. Con un récord de 39-2 y 27 victorias antes del límite. Los dos púgiles clasificados en los primeros puestos de todos los organismos. Con la excepción, como os he indicado antes del Consejo Mundial, por los problemas del apartheid. En cuanto al púgil de Pretoria, 31 años, 1'94, 97,5 kilos dado en la báscula, por 111 kilos, Riddick Bowie. Es un gigante auténtico, 1'98, ahí es nada, hay 111 kilos. Pero no le pierde la cara el valiente Pierre Coetzer. Vamos a ver, no se puede llevar el combate al ritmo que lo están haciendo. Porque esto me da la impresión, Jaime, de que no es posible estar 12 asaltos. Madre mía, qué derecha. Qué derecha, terrible, terrorífica. El recado, el misil que le ha mandado de crucero el boxeador. Riddick Bowie repite, derecha descendente, mal cliente esta noche para Pierre Coetzer en Riddick Bowie. Sensacional en estos primeros compases de la pelea. El enfrentamiento que están teniendo ambos boxeadores, muy valiente el sudafricano, lo que esperábamos de él. Y muy acertado en sus combinaciones, Riddick Bowie. El estadounidense Bowie trata, lógicamente, de estirar la mano izquierda con ese buen jab que tiene. En cambio, el púgil sudafricano busca pelear en la corta distancia. Observen ahí, qué valiente. Esa es la distancia que a él le conviene. Ahí es donde pulverizó, literalmente, a José Nino Rivalta. Es un fajador de campana a campana. Saca muy bien las manos. Dobla perfectamente, especialmente con el gancho de izquierda, que es una de sus mejores armas. Y ahí es donde él quiere pelear y donde, lógicamente, tratará de comer el terreno a Wael Pugil norteamericano. Desde luego, el ritmo es infernal el que están manteniendo estos boxeadores. Recuerden que, a pesar de que no hay ningún título del mundo en juego, la pelea está concertada a 12 episodios. Y llevan un ritmo, como les estamos comentando, realmente importante. Ambos boxeadores se han enfrascado en un intercambio de golpes importante. Y la pelea se abierta en todo alto. Espléndida. Ha pasado Bowe en este round al ataque. Ha conectado muy buenas izquierdas y esas cross de derecha. Importante destacar también que el púgil sudafricano, el hombre blanco, aunque tiene dos derrotas en su récord, una con Bernard Bento en el 84 y otra con Ocio Casio en el 88, han sido ambas por puntos. Esto significa que ninguno de los dos boxeadores ha perdido jamás un combate por knockout. En el caso de Riddick Bowe es obvio, dado que todos sus combates son victorias. Estamos en el tercer asalto de esta eliminatoria oficial de los pesos pesados. El vendedor de esta pelea se enfrentará a Evander Holyfield. Ahí tienen a ambos boxeadores. A Pierre Coetzer, un hombre de un metro noventa y cuatro, uno noventa y ocho de estatura. El boxeador de Brooklyn, el neoyorquino Riddick Bowe. Dos auténticos gigantes, dos pesos pesados natos. ¡Qué bien ahora! Tanto de izquierda como de derecha el sudafricano con esos golpes curvos. ¡Se ha comido! Un óper espectacular, perfecto, muy tranquilo. Riddick Bowe hay y desde luego que la pelea está a seguir respondiendo a la expectación que había despertado en Las Vegas. Y este era nada más y nada menos que el semifondo del campeonato del mundo que vamos a ver después, posteriormente, de Pernel Waitaker con Rafael Pineda y se escenificaba recientemente, el pasado día 18. Están viendo ustedes un combate recientísimo, espléndido, entre dos magníficos boxeadores. El Consejo Mundial ya había amenazado a Evander Holyfield con arrebatarle el cinturón de campeón del mundo, si no lo defendía con Riddick Bowe, pero la asociación al final convenció al Consejo para hacer esta eliminatoria oficial entre los dos púgiles. Ahí es nada, Pierre Poetche es el número uno para la Asociación Mundial de Boxeo, el número dos para la IBF y el número tres para la Organización Mundial. Riddick Bowe también ocupa los primeros puestos en todos los organismos y estamos presenciando en este tercer asalto un combate espléndido. Desde luego no hay nada que envidiar a ningún campeonato del mundo, los dos boxeadores están dando absolutamente todo. Vemos también a Riddick Bowe, ha tomado bastante castigo, pero más castigado quizá por la característica de su piel, el púgil sudafricano. Pierre Poetche, 31 años, 24 tan solo Riddick Bowe. Un combate desde luego formidable hasta este momento, durísimo con intercambios muy violentos de golpes entre uno y otro púgil. Y vamos a ver la condición física de qué boxeador se impone al final, porque de luego a este ritmo va a ser muy difícil. Muy bien, excelente. Ahora Pierre Poetche con esa combinación. Y lo que decíamos otra vez del Jaime, ahí se queda Riddick Bowe un tanto estático como si con él no fuese la guerra. Increíble ahora, Riddick Bowe ha pasado por momentos de dificultad porque le han impactado además varios directos de izquierda, que es el arma preferida precisamente del neoyorquino, de Riddick Bowe. Muy tranquilo el sudafricano y sobre todo con esa derecha clara que ha impactado en el rostro del boxeador Riddick Bowe del púgil de color. Observen ahí ese intercambio de golpes, el gancho nuevamente que ha metido perfecto, ópera de ejecución, este boxeador neoyorquino que lo ha hecho sensacional. No le pierde la cara en ningún momento el sudafricano, el hombre de Johannesburgo. Ahí tienen una auténtica pelea con Morbo, Xavier. Es formidable, sí, un combate maravilloso que estamos presenciando. Los dos muy bien preparados, ese gancho de izquierda que ha conectado, cuando vemos a Pierre Coetche, está bastante, su rostro por lo menos bastante tumefacto, bastante quebrantado por los golpes recibidos. Las mejores victorias de Riddick Bowe cuando estamos viendo los momentos estelares de este tercer round son con Pinklon Thomas, con Berk Cooper, con Tyrell Vicks, con Rodolfo Marín y con Bruce Seldon. A todos derrotó por Kao, incluso a Bruce Seldon por Kao en el primer, a Rodolfo Marín en el segundo. En cuanto a Pierre Coetche, victoria sobre Alfredo Evangelista, Eberen Martín, Johnny Diploi, José Rivalta por puntos en mayo del pasado año 91. Espléndido el enfrentamiento en todo lo alto entre dos magníficos boxeadores, dos espléndidos gladiadores, ahí es nada. De 111 kilos, Riddick Bowe, el hombre de color, y 97.500, Pierre Coetche. Madre mía, madre mía, cómo le está pegando Riddick Bowe. A Pierre Coetche le pega como si le debiera dinero el pobre sudafricano. Terrible también los intercambios y las contestaciones del policía de Johannesburgo, que le está metiendo unas manos, le está haciendo sufrir muchísimo a Riddick Bowe. Sin duda es la pelea más dura que está teniendo el pugil neoyorquino, que recuerden tiene un récord absolutamente inmaculado. 29 peleas, 29 victorias, 25 nocaos. Un boxeador que está llamado a hacer grandes cosas, aunque todo el mundo, nosotros por supuesto, también les recrimina que quizás no tenga un ritmo lo suficientemente importante. Pelea con intermitencias, pero atención, cuando pelea con intermitencias lo hace francamente bien y los rivales se van a la habitación del sueño. Es un hombre muy cotizado en los Estados Unidos, es un hombre que ya está cobrando 950.000 dólares por pelea, no estamos refiriendo a Riddick Bowe. Tiene un contrato millonario con Isbio, la importante cadena de televisión estadounidense por cable. Y la bolsa de Coetche también ha sido importante, 500.000 dólares más la televisión de Sudáfrica. De este magnífico enfrentamiento va a salir el aspirante oficial al título de Van der Holyfield, cuando ahora está descargando unos cross de derecha impresionante Riddick Bowe, que los toma perfectamente. Ahí se le ha ido la mano por debajo de la cintura a Riddick Bowe. Pierre Coetche, que es un magnífico deportista, ni siquiera se ha quejado. Bueno, él quiere, como ustedes pueden apreciar, Pierre Coetche quiere pelear en la corta distancia. Sabe que ahí puede sorprender, quizá por velocidad, a Riddick Bowe. Este estirando el brazo izquierdo, la ventaja en envergadura, podría mantenerlo y pelear. En la realidad es que hay muy bien esa combinación. El gancho de izquierda es formidable de Riddick Bowe. Está metiendo muy bien los ganchos, está desbordando con los ganchos, tanto de izquierda como de derecha, Riddick Bowe a Pierre Coetche, que está totalmente en la pelea, está mirando fijamente al boxeador Riddick Bowe. ¡Qué cruce de golpes! ¡Terrorífico el cruce de golpes! Entre ambos boxeadores lo que está aguantándose, las está comiendo absolutamente todas el boxeador sudafricano, pero atención que ya esos golpes se empiezan a hacer en media. Lo comentábamos en la salta anterior, tenía la cara Tunefata, pero ya se está empezando a abrir. Ahora ha intentado colocar el Loper por dentro. La pelea es durísima, la que están manteniendo ambos boxeadores. Se le va nuevamente la mano por abajo. A Riddick Bowe y madre mía, ¡qué pelea estamos presenciando! Una de las mejores peleas del año sin duda, bueno, la pelea del cuarto round. Es absolutamente infernal, los intercambios son durísimos y cualquiera de los dos gigantes se puede ir al piso. Lo decíamos antes, va a ser muy difícil poder hacer los 12 rounds a este ritmo, pero bueno, vamos a ver porque los dos han demostrado que son grandes encajadores. Observen ahí la cara de Pierre Coetche, del sudafricano. Está abierto totalmente. Ha recibido unos impactos durísimos por parte de Riddick Bowe. Menuda derecha. Te referías a esa, ¿no? Lo que iba a decir que parece una máscara, ¿eh? Ahora, observen ahí cómo le ha metido el puño y después a continuación le ha golpeado con el codo. Aunque Pierre Coetche la mayor parte de su carrera la ha realizado en Sudáfrica. Ha aprendido también a combatir como los norteamericanos y desde luego parece uno de ellos. Está haciéndolo magníficamente bien. Vamos a ver si se puede continuar este ritmo cuando estamos en el quinto asalto. Pero en algún momento suponemos que habrá que bajar un poco el ritmo para coger ese segundo aire porque si no, a mí Jaime me da la impresión de que va a ser imposible. Son hombres muy corpulentos, muy grandes y a este ritmo, no sé, infernal, terrorífico, grande, como está llevando la pelea va a ser muy difícil. Con los intercambios de golpes que están manteniendo porque no es que tengan un ritmo de mucho movimiento de piernas. Es que tienen movimiento de piernas y cruces de golpes absolutamente durísimos que están teniendo ambos boxeadores. Entramos, como decimos, en el quinto asalto de este apasionante combate eliminatorio y oficial por el título mundial de los grandes pesos. Riddick Bowen batido en su carrera como profesional. Este boxeador con 29 peleas, 29 victorias, 25 nocaos enfrentado a Pierre Coetcher. Que tiene un récord también importante de 39 victorias y 12 derrotas, 27 por la vía del cloroformo. Lo que es igual a un 69%. Estamos entre dos auténticos pegadores a tenores del récord, lógicamente, ligeramente más pegador. En Riddick Bowen, aunque hay que atestiguar que Pierre Coetcher jamás ha perdido antes del límite. Parece, da la impresión, de que poco a poco, por lo menos en este quinto round, el púgil estadounidense, Riddick Bow, va haciéndose con las riendas de la pelea. Vemos ya un poco cansado al sudafricano. A Pierre Coetcher ya no lo hace con la misma rapidez con que boseaba al principio. Lo que está demostrando Riddick Bowen también es que las toma, porque ha recibido muy buenos golpes por parte de Pierre Coetcher. Y se ha engañado, ha lanzado también sus poderosos puños al rostro. Pero, madre mía, qué combinación tan perfecta por parte de Riddick Bowen. Yo creo que Riddick Bowen se empieza a sentir ligeramente superior a Pierre Coetcher, porque ha admitido algunas contestaciones en un terreno, parece que se siente más fuerte. Le ha metido un crochet de derecha, vamos, de no de amigo, ¿eh? Eso no es de amigo. Coetcher además empieza a estar un poco lento. Los dos están tomando un poco el round como inventario. Observarán que se le ha roto el pantalón a Riddick Bowen. No le importa en absoluto, sí, sí, se le ha roto el pantalón. Se le ve perfectamente las tiras de cuero de la coquilla del protector genital. El público parece que se lo está indicando al árbitro. Pero bueno, aquí no estamos para parar la pelea. Bueno, como para decirle algo increíble ahora a Riddick Bowen, que en este asalto particularmente a mí, Sabir, me ha parecido que se ha sentido superior a su rival. Está todavía en la pelea, está bien Pierre Coetcher, le ha metido muy buenas manos, pero ha habido golpes como este terrorífico. Madre mía. Empieza a perder la contracción muscular, empieza a perder un poco el ritmo del combate. El sudafricano, efectivamente, es mucho el castigo que ha recibido. Vamos a ver, el famoso guante, como siempre, normal. Pierre Coetcher ha pasado apuros en este quinto round. Hay que tener unos segunditos más que le vienen divinamente. Es un espectáculo. También la pelea, por cierto, totalmente limpia, la que están manteniendo ambos bousadores. Se le ha ido ligeramente al final. No, no, el guante, el guante otra vez. Otra vez el guante, otra vez el esparadrapo famoso. Es que no se lo habían puesto bien. Estaba diciendo que sabía que la pelea había sido muy limpia, aunque se le habían ido un par de manos por debajo de la cintura a Riddick Bowen. Pero prácticamente no, aparte que ni existe el árbitro. Afortunadamente, esto es la grandeza de estos buenos colegiados. Y ellos también, que son buenos deportistas. Son hombres que cobran cifras millonarias, como hemos explicado antes. Observen ahí qué bien preparado uno y otro boseador. Le habrán venido muy bien estos segundos de respiro a Pierre Coetcher. Cuando parece que Riddick Bowen poco a poco va haciéndose con las riendas del combate. Lleva ahora la iniciativa perfecta ese directo de izquierda que ha penetrado con cuchillo en la mantequilla. Entre la guardia de Pierre Coetcher nuevamente, repite Riddick Bowen sobre el rostro de Pierre Coetcher. Le están entrando muchísimos golpes a Pierre Coetcher por dentro. No sabe taparse, no se ha quitado en ningún momento los ganchos del boxeador neoyorquino, que está perfectamente asentado de piernas. Y haciendo lo que hace prácticamente siempre, esperarse un momento. Es un buen boseador, ese jab de izquierda que decíamos que maneja muy bien y el cross de derecha. Además está yéndose arriba cuando Pierre Coetcher tiene alguna tímida reacción. Más quebrantado Pierre Coetcher ya no saca ese jab de izquierda con la violencia con que lo hacía al principio. Tampoco maneja el gancho de izquierda que es su mejor arma. Sigue acreditando que es un valiente, es un bravo. Observen ahí cómo trata de desbordar al durísimo Riddick Bowen. Lo está haciendo todo, lo está haciendo todo muy bien también Pierre Coetcher. Dos izquierdas perfectas. Le falta continuidad. Le falta ahora continuidad efectivamente y no se le ve con la contundencia. Claro, ha quemado sus naves en los primeros compases de la pelea. Intentando imponerse, intentando demostrarle a Riddick Bowen que era más fuerte. Y cuando estamos en el sexto round y ya lógicamente ambos poseedores se han parado un poquito, da la impresión a que como decimos está constantemente en la pelea. Y estos son pesos pesados, una buena combinación por parte de Pierre Coetcher. Sin duda pondría en la lona a Riddick Bowen. Pero nuestra impresión es que ligeramente se va adueñando del timing, del ritmo de la pelea, el bosedor Riddick Bowen. Así es, desde el cuarto round ya es un bosedor muy superior. Ahí ha recibido un golpe bajo. Oye, Riddick, Riddick, Riddick. Ha aprovechado ese golpe bajo cuando el árbitro incluso... Le podían descalificar por una acción de estas. Pues sí, efectivamente. Además que ha sido claro que le ha pegado el golpe bajo y ha visto que se bajaba. Decíamos que Coetcher estaba un tanto lento. El golpe ha sido clarísimo. Vamos a ver si nos dan la repetición. El público lógicamente está silbando esta acción de Riddick Bowen. Vamos a ver. El árbitro le va a dejar que se recupere. El golpe ha sido bajo y pienso que ha sido involuntario. Pero ya cuando claramente el otro boxeador, como Pierre Coetcher, ha echado un mano y ya ha visto el gesto de dolor, ya se ha pasado Riddick Bowen con el siguiente golpe. Quizás no haya sido tanto, le ha hecho un poquito de teatro también como para tumbarse y todo esto. De todos modos yo creo que si te pega Riddick Bowen con 111 kilos y con 1,98, aunque lleves el protector Everlast o un protector de acero, yo creo que te tiene que hacer mucho daño. A pesar de todo, te tiene que hacer mucho daño. Indudablemente también él aprovechará estos segundos de respiro. Observen ahí el ojo derecho, como lo tiene, totalmente tumefacto. Los dos, los dos tiene nada más, justamente unos cortes ahí, prácticamente calcados. Vamos a ver, vamos a ver ahora la repetición. Ahí va, madre mía, casi le pega en la rodilla. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, vamos a ver si se recupera. Lleva ya casi un minuto esperando reanudar el combate. Le darán un máximo de tres minutos. Le está preguntando Miss Lane si puede continuar. Dice que sí, minuto y medio aproximadamente ha estado parado. Y ahora yo creo, Jaime, que deberá jugársela, deberá jugársela Pierre Coetche, puesto que a partir del cuarto round ya se va adueñando de la pelea Riddick Bowen. Y puede perder, si no, por todos los puntos del mundo. Vaya intercambio de derechas explosivas la de ambos boxeadores. Han reanudado las hostilidades, casi ni se han dicho buenas noches. Le están entrando muy bien, no se lo quita. Aparte mentira que en la esquina no le estén diciendo que se tape un poquito. Los ganchos están desestabilizando totalmente la defensa del boxeador Pierre Coetche. Ester, que está habiendo superado en estos últimos compases por Riddick Bowen. Se ven ahí, a pesar de todo, siempre lanzando ese directo de izquierda. Y nuevamente ahora el ataque fuerte del estadounidense Riddick Bowen, que muy, muy tranquilo se va hacia su esquina como muy confiado. Desde luego la cara de Pierre Coetche demuestra que efectivamente es el que más está sufriendo él. Y que el combate es muy duro, especialmente para él. Vamos a ver, como decíamos antes, si ahora ya empieza a jugársela Pierre Coetche. Si no, esto puede ser un calvario para él. Y hemos llegado hasta el séptimo, casi parecía imposible de atenuar sobre todo en los dos primeros rounds. Es que ha estado formidable, ha estado formidable. Bueno, también Riddick Bowen, que va arriba en las cartulinas según nuestro criterio. Pero Coetche exactamente igual. Excelente esta pelea que estamos viendo de pesos pesados. Eliminatoria para el título del mundo en poder de Evander Holyfield. Esta eliminatoria corresponde a la Asociación Mundial de Boxeo. Y estamos viendo como un Riddick Bowen, un excelente boxeador, que pelea con intermitencias, pero que técnicamente es superior a Pierre Coetche. Y como este boxeador sudafricano no pierde la cara en ningún momento. Y trata de buscar una victoria antes del límite. Séptimo round, como decimos, de esta pelea súper intensa, de esta eliminatoria oficial. Está Riddick Bowen ahora, desde luego, muy, muy tranquilo, manejándose muy bien. Ahora empieza a pasearse. Además, mostrándose ya claramente superior a Pierre Coetche, únicamente la raza de campeón de Pierre Coetche. La gallardía que tiene este boxeador, que no va a tirar en ningún momento la toalla. Que va a intentar, lógicamente, quemar sus naves. Ya lo ha hecho, está dignísimamente representando, en este caso, a su país, a Sudáfrica, este boxeador de Johannesburgo. Aunque mucho nos tememos que tiene que ya empezar a buscar el golpe definitivo, un knockout, jugársela con Riddick Bowen, porque si no, en las cartulinas de los jueces se puede... La pelea tiene un claro dominador en el boxeador neoyorquino. No consigue, además, Pierre Coetche normalmente entrar ahí, en esa corta distancia, donde él se cree superior. Ahora empieza a exhibirse en Riddick Bowen, lanzando jazz de izquierda. Observen ahí, dando un pasito atrás para después intentar cruzarle la derecha. Está más armónico Riddick Bowen. Totalmente descoordinado Pierre Coetche, como consecuencia del duro castigo que ha recibido a lo largo de estos seis rounds y medio. Pero valiente, todavía no ha dicho la última palabra, el boxeador de Pretoria. Observen ahí cómo tiene los ojos totalmente cerrados. Tiene un pequeño corte también en el pómulo. Muy entero por su parte Riddick Bowen. Metiendo ese gancho de derecha que le puede mandar la cabeza fuera del cuadrito. Nuevamente se le ha escapado un golpe bajo. Ahora no protesta Pierre Coetche. Si el público, curiosamente, un público entendido en Estados Unidos, lógicamente, que se ha comido ya un par de golpes, Pierre Coetche, por debajo de la cintura, muy claros por parte de Riddick Bowen. Lógicamente eso quizás ya debería ser motivo de una amonestación por parte del árbitro. Muy bien nuevamente Riddick Bowen con ese 1-2 que ha impactado perfectamente en el rostro de Pierre Coetche. A punto ya de la finalización del séptimo asalto. Recuerden que esta pelea va a 12. Es una eliminatoria oficial por el título del Mundo de los Peros Pesados. Dos de los bocedores más importantes nuevamente. Se ha escapado otra mano. Se queja. ¡Oy, oy, oy! Ahí ha aprovechado, ha aprovechado Riddick Bowen. Vamos a ver, está prácticamente sin guardia. Mislaine debería intervenir. Efectivamente, faltaba nada. Un segundo aproximadamente para la conclusión del séptimo round. Y bueno, pues ya lo han visto ustedes. Pierre Coetche estaba recibiendo mucho castigo. Miraba incluso la esquina. Daba la impresión de que se quería marchar. La ha pegado abajo. Efectivamente, le ha metido esa mano derecha abajo. Entonces le ha hecho un gesto al árbitro como diciendo qué pasa. Señor Lane, Mr. Lane, llame usted la atención a Riddick Bowen. Este ha aprovechado esa circunstancia, le ha arrinconado las cuerdas, le ha lanzado varios golpes muy efectivos y ha obligado a Mislaine a intervenir. Perfecta la intervención del árbitro, pero quizá hubiera que haberle amonestado ya en esta ocasión a Riddick Bowen. Que en cualquier caso se iba haciendo con las riendas de la pelea. Sí, se iba haciendo con las riendas de la pelea. Incluso creo que le ha venido bien a Pierre Coetche porque ya poco a poco iba a ser un martirio al que le iba a someter el boxeador estadounidense. No ha protestado, qué valiente. En cualquier caso, Pierre Coetche miraba al árbitro como diciendo, vas a intervenir. Ahí va, ahí va el golpe. Sí, sí, no, ha existido otra vez, una vez más. Es que ha dado por lo menos media docena a lo largo del combate. Luego el gancho que no se ha quitado en ningún momento, que ya lo desestabiliza. Y ahí es prácticamente donde está rendido Pierre Coetche. Y se lanza ya un ataque absolutamente ya desenfrenado, definitivo, en busca del knockout. Riddick Bowen, la intervención correcta del mid lane, al que hay que ponerle un negativo en este caso por no haberle amonestado previamente. En cualquier caso, como decimos, vencedor justo Riddick Bowen. Por cao técnico en el séptimo round. Big Daddy Bowen.